consagración a Jesús por María Santísima según el método de treinta y tres días de San Luis María Grignón de Monfort día número cuatro de esta preparación para la consagración Jesús José y María les doy el corazón y el alma mía sagratísimos corazones de Jesús José y María reinen y triunfen hola qué tal hermanos hermanas ya estamos listos para hacer la meditación del día número tres en el cuarto día esta meditación viene del libro del evangelio de San Mateo capítulo siete versículos del uno al catorce ofrecemos esta reflexión y estas oraciones y el santo rosario por nuestra santa madre iglesia católica por el papa y por los consagrados para que sean fieles para que sean santos por el aumento de vocaciones religiosas sacerdotales y misioneras santas oramos por la salud de los enfermos sobre todo los niños y los ancianos oramos por la conversión sanación y liberación de los jóvenes por la conversión de nuestros gobernantes por la la conversión de cada uno de los miembros de nuestra familia también pedimos por la conversión del mundo entero y la salvación de las almas por el eterno descanso de todas las almas benditas del purgatorio por los agonizantes por los que han o hemos de morir las próximas horas pero sobre todo ofrecemos en este día nuestra meditación y oraciones para un rey gloria de dios padre dios hijo dios espíritu santo por amor a la santísima virgen maría por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas le pedimos a la santísima virgen maría que proteja nuestra nuestra oración que nos acompañe que ruegue por nosotros y con nosotros le pedimos que proteja consumando esta transmisión de este vídeo esta reflexión para gloria de dios padre y para el bien de nuestras almas nos cubrimos con la sangre de cristo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén día número 3 reflexión día número 3 en el día número 4 de nuestra preparación leemos el evangelio de san mateo capítulo 7 versículo del 1 al 14 no juzgues para que no sean juzgados porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que midáis se os medirá cómo es que miras la brisna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo o cómo vas a decir a tu hermano deja que te saque la brisna del ojo teniendo la viga en el tuyo hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brisa del ojo de tu hermano no deis a los perros lo que es santo ni echéis vuestras perlas delante de los puercos no sea que las pisoteen con sus patas y después volviéndose os despedacen volviéndose os despedacen pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y o sea y se os abrirá porque todo el que pide recibe el que busca haya y al llamar se le abrirá o hay acaso alguno entre vosotros que el hijo que al hijo que le pide pan le dé una piedra o si le pide un pez le da una julebra si pues vosotros siendo malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan por tanto todo cuanto queráis que os hagan los hombres hacerlo también vosotros a ellos porque esta es la ley y los profetas entrad por la entrada estrecha porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella más que estrecha es la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran palabra de dios te alabamos señor uy hermanos esta esta reflexión está fuerte es la palabra de dios del evangelio de san mateo capítulo 7 versículos del 1 al 14 muy fuerte pero muy importante por sobre todo por lo que dice al final porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella más estrecha la entrada y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la encuentran y esa es nuestra finalidad esa es la razón por las que nos queremos queremos tomar este camino de la preparación para la consagración de 33 días a jesús por la ayuda con la ayuda de la santísima virgen maría su inmaculado corazón bueno en el primer día vimos que es importante acercarnos y hacer las cosas que que agradan a dios desprendernos de nosotros mismos del mundo o rechazar las cosas del mundo para buscar las cosas de la vida eterna que agradan a dios y en el día número dos pues vimos que dios quiere que seamos perfectos como vuestro padre es perfecto también nos pide que cuando hagamos una obra de caridad pues la demos con el corazón sin ventilarlo a los cuatro vientos verdad que todo sea en secreto para que podamos recibir la recompensa de nuestro dios también nos dice que cuando oremos lo hagamos no como los hipócritas que les gusta darse a anotar que todo mundo los vea que oran bonito que también nos pide que no lo hagamos como esas gentes hipócritas dice que cuando oremos lo hagamos en secreto para que nuestro padre que ve lo secreto nos dé la recompensa pues él ya sabe lo que le vamos a pedir pero hoy en este día hermanos dice no juzguen y no serán juzgados porque de la misma manera que juzguen o con la misma medida con que ustedes juzgan serán medidos y también nos dice esto porque normalmente bueno la palabra de dios dice así miras la paja del ojo ajeno y no miras la viga que tienes en el tuyo quítate primero la viga para que puedas ver la paja de tu hermano y bueno no juzgues y no serás juzgado hoy en día existe mucha confusión y también existen muchas cosas que que a veces no entendemos o que no se nos explican o que las entendemos cada quien como cada quien queremos sobre todo bueno hay de por parte de los hermanos que o de las personas que no se acercan a dios que no van a la iglesia y ven a una persona un hermano una hermana alguien de la iglesia que sirva a los grupos a las oraciones a la misa y comete un error inmediatamente mira lo señalan mira mira ese que va a la iglesia y mira lo que hace miente está borracho hace esto hace el otro este entonces yo para qué voy si los que van a la iglesia son hipócritas verdad entonces estas personas no ven por un lado no ven que en la iglesia no hay santos o sea nosotros no vamos a la iglesia porque ya somos santos sino precisamente lo contrario vamos a la iglesia nos acercamos a dios porque necesitamos de él porque somos imperfectos dice la palabra de dios que hasta el más justo peca siete veces al día hasta el más justo imagínense pero cuando nuestros hermanos nos ven buscan de pretextos o el enemigo les hace pensar que para que se acercan a la iglesia para portarse como los que van nadie les perfecto ya lo veíamos ayer cuando un joven le dice a dios maestro bueno porque me llamas bueno bueno solo es dios y entonces le dice que que lo quiere seguir jesús le dice pues cumple los mandamientos dice desde pequeño los cumplo él ya desde pequeño cumplía los mandamientos dice bueno una sola cosa te falta vende todo lo que tienes repártelo a los pobres y sígueme dice la palabra de dios que el joven se puso triste y se marchó verdad es que no es fácil tampoco es imposible verdad pero la palabra de dios nos dice vengan a mí todos los que están cansados y fatigados yo se lo yo los aliviaré o también dicen sin mí nada pueden hacer es que lo comento nuevamente porque también existe la parte donde habemos muchas personas muchos hermanos que vamos a la iglesia y no podemos no ponemos cuidado en adelantar para nuestra espiritualidad vivimos una vida normal pensamos que hacemos bien pero pues no tenemos una viga en el en el ojo y también recuerden que a mayor santidad mayor tentación o de otra manera el diablo no molesta a los que no van a la iglesia molesta precisamente a los que quieren su bien los que quieren echarle ganas los que buscan los sacramentos ahí es donde el demonio ahí le pone más empeño para para que nuevamente caigamos pero nuestro señor nos dice cuantas veces caigas levántate no juzgues para no ser juzgado porque con el juicio con que juzgues serás juzgado y con la medida con que miras se os medirá entonces tenemos que si estamos en el camino de dios tenemos que pedir su ayuda su fuerza que nos proteja que nos haga fieles que nos haga agradables a sus ojos porque en esta vida el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar entonces no juzgues y no serás juzgado no veas la la paja que tiene tu hermano cuando tú tienes una viga démonos cuenta hermanos que estamos en el camino hacia la conversión estamos en el camino hacia querer agradar a dios buscando los sacramentos acercándonos a su gracia en la oración en los mandamientos y y todo eso entonces es un camino que hay que echarle mucho empeño pidiendo siempre la ayuda de dios y en el en el párrafo siguiente precisamente habla de eso dice no den a los perros lo que es santo ni echen vuestras perlas delante de los puercos no sea que las pisoteen con sus patas y después volviéndose aquí se refiere a que muchas veces nos acercamos estamos en el camino de la conversión estamos en los grupos en las comunidades de la parroquia sirviendo aprendiendo creciendo espiritualmente pero aquí nos pide no le des a los perros lo que es santo hay una frase que que circula por ahí también en las redes donde dice si una abeja le quiere explicar a la mosca que la la miel es mucho mejor que la que la porquería la mosca no lo va a entender porque para la mosca la porquería es lo lo que le agrada verdad entonces no debemos de darle a los perros lo que es santo ni debemos echarle las perlas delante de los puercos porque las van a pisotear las van a enlodar y las van a si se van a volver en contra de nosotros y nos van a pisotear verdad despedazar eso es lo que sucede en esta vida entonces tenemos que ser como dice el evangelio astutos como serpientes y mansos como palomas buscando a dios sirviendo siempre con su ayuda y la ayuda es como dice en este párrafo pidan y se os dará busquen y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe el que busca haya y al y el que llama se le abrirá o acaso entre vosotros que al hijo que le pide que le den una un pan le dan una piedra o si le pide un pez le dan una culebra dice aquí si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más nuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien se la pida entonces eso es lo que tenemos que pedir hermanos normalmente estamos acostumbrados a pedir el bienestar de nuestros hijos que les vaya bien que dios los acompañe que los guíe por el buen camino que no les pase nada malo eso está bien pero tenemos tenemos que buscar las cosas del cielo si tenemos que pedir por la conversión de nuestros hijos si tenemos que pedir que que dios los acompañe y los guíe por el buen camino pero también tenemos que pedirle a dios que ponga en el camino de nuestros hijos las cosas que llevan al cielo porque normalmente los jóvenes se dedican más uno dice bueno es que son jóvenes todo mundo todo lo hace todo mundo lo hace hasta uno lo hizo cuando era joven tenemos que nos gusta ir al antro de compras y los placeres con la con la comida con los postres con la golosina estamos a la moda que que zapatos que tenis que chamarra que cosa más cara nos compramos para andar a la moda y eso es andar en las cosas del mundo no en las cosas de dios entonces si nosotros buscamos las cosas de dios tenemos que decíamos ayer ustedes están en el en el mundo pero ya no son del mundo tenemos que estar en el mundo pero en el camino que lleva a la salvación y entonces pidan y se os dará busquen y hallaréis llamen y se os abrirán y es que hay mucha gente muchos hermanos en el mundo y en la historia que dicen es que yo le pido y le pido a dios y no me oye no me escucha no me da yo le pido que un milagro y a veces pedimos y como dice la palabra dios no sabemos pedir como conviene debemos decirle al espíritu santo que nos ilumine y que nos guíe y que nos ponga en el interior las palabras correctas para hablar con dios si le pedimos solamente cosas materiales y cosas pasajeras y cosas vanas no nos va a dar porque es un padre bueno si es un padre bueno entonces tenemos que pedir siempre 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 la conversión de cada uno de nosotros y de nuestras familias por la salvación para que dios ponga en el camino de cada uno de nosotros los caminos que llevan al cielo eso es lo que debemos de pedir porque debemos de pedir eso porque la biblia lo dice dice busquen primero el reino de dios y su justicia divina lo demás viene por añadidura pero si tú te enfocas más en la añadidura entonces pierdes el tiempo verdad porque dios no nos va a dar cosas que no nos van a servir nosotros podemos pedir tantas cosas pero dios es bueno cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la pidan cosas buenas alguno dirá bueno es que yo le pido un empleo yo le pido un carro yo le pido una casa eso es bueno si eso es bueno pero a los ojos del mundo no a la salvación dios vino a mostrarnos al padre para que le conozcamos dio su vida por nosotros nosotros para que tengamos le reconozcamos creamos en él y tengamos vida eterna no para que tengamos comodidad en la tierra ya si la tenemos pero siempre en el camino de dios pues sería lo mejor verdad pero démonos cuenta también que todos los santos tuvieron este limitaciones privaciones hicieron penitencia sacrificio ese es el camino que lleva al cielo mucha gente hoy en día están con el evangelio de la prosperidad y muchos católicos inclusive muchos que entran al grupo aquí muchos dicen hay por la prosperidad para que me vaya bien si busca primero el reino de dios lo demás viene por añadidura busca primero el reino de dios si pues si vosotros que siendo malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos supongo que lo correcto sería no darle una pistola no pero hoy en día le damos el celular la tabla el computador los juegos le damos dinero para que se vayan a reventar con los amigos con las amigas entonces esas no son cosas buenas les damos refresco les damos cigarro le damos bebidas esas cosas no son buenas bueno el siguiente párrafo último por tanto todo cuanto queráis que se os haga los hombres que os hagan los hombres hacerlo también vosotros con ellos porque es la ley de dios y de los profetas todo lo que queramos nosotros que los hombres hagan por nosotros también o sea nunca le desees un mal a tu prójimo nunca le des cosas malas porque lo que tú das es lo que vas a recibir dice por tanto todo cuanto queráis que los hombres hagan por vosotros hacerlo también vosotros por ellos porque esta es la ley y los profetas después dice entrar por la entrada estrecha porque ancha y es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición ahí está ahí está el secreto si nosotros queremos irnos al cielo dice más que estrecha es la entrada y angosto el camino que lleva a la vida la vida eterna porque dice jesús yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia no 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 comodidades en abundancia vida eterna en abundancia eterna entonces dice que el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso placeres lujos comodidades lejos de dios ancho y espaciosos pero lleva a la perdición y son muchos y son muchos los que entran por ella más estrecha es la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran uy hermanos esto es lo de lo de hoy miren pues eso también en otra parte lo dice de otra manera dice pongo dos caminos delante de ti uno ancho y espacioso que lleva a la perdición y otro angostio angosto con dificultades con problemas pero lleva a la salvación busquemos la vida eterna esa es nuestra finalidad bueno ahora hermanos vamos a pasar a las oraciones previas que bueno que se hacen para estos 12 días de iniciales 12 días iniciales para vaciarnos de nosotros mismos y las oraciones es ven espíritu creador ave maría estela y magnífica y el santo rosario al finalizar oremos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu creador visita las almas de tus fieles llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado tú eres nuestro consuelo donde dios altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual unción tú derramas sobre nosotros los siete dones tú el dedo de la mano de dios tú el prometido del padre pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra enciende con tu luz nuestros sentidos infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra carne frágil aleja de nosotros al enemigo y danos pronto tu paz siendo tú mismo nuestro guía evitaremos todo lo que es nocivo por ti conozcamos al padre y también al hijo y que en ti que eres el espíritu de entre ambos creamos en todo tiempo gloria a dios padre y al hijo que resucitó de entre los muertos y al espíritu consolador por los siglos infinitos amén ave maris estela salve estrella del mar madre santa de dios y siempre virgen feliz puerta del cielo aceptando aquel ave de la boca de gabriel afiánzanos en la paz al tocar el nombre de eva besata las ataduras de los reos y da luz a quien a quienes no ven ahuyenta nuestros males pide para nosotros todos los bienes muestra que eres nuestra madre que por tía acoja nuestras súplicas quien nació por nosotros tomando el ser de ti virgen singular dulce como ninguna líbranos de la culpa haznos dóciles dóciles y castos facilitanos una vida pura prepáranos un camino seguro para que viendo a jesús nos podamos alegrar para siempre contigo hablemos a dios padre glorifiquemos a cristo soberano y al espíritu santo y demos a los tres a las tres personas un mismo honor y gloria a mí la magnífica proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos ricos los despide vacíos auxilio israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abran y su descendencia por siempre amén ahora hermanos recemos el santo rosario de este día con las letanías con amor con fe y devoción a nuestra madre santísima para que sea ella misma la que nos guíe y nos lleve a su hijo jesús oremos rosario a la santísima virgen maría en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén santísima trinidad padre hijo y espíritu santo yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra en reparación de todos los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y por la intercesión del inmaculado corazón de maría pido perdón por todas mis faltas y pecados las del mundo entero y por la conversión de todos nosotros los pecadores dios mío yo creo adoro espero yo es amo y os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman dios mío yo creo adoro espero yo es amo y os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman Oh Jesús, todo es por tu amor por la conversión de todos los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María Los misterios que vamos a meditar el día de hoy son los misterios luminosos sugeridos para los días jueves Oremos y estos misterios los ofrecemos por la conversión y salvación del mundo por la conversión de nuestros gobernantes por la sanación, liberación y conversión de los jóvenes por la protección de los niños, de los ancianos por la salud de los enfermos por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio y por cada uno de nosotros que buscamos a Dios con un sincero corazón para que por intercesión de la Santísima Virgen María y de todo el cielo Dios nos proteja, nos ilumine y nos guíe hacia el camino que lleva a la salvación Oremos Oremos también por todos aquellos que se unen a este Santo Rosario y en los que se unen a la consagración al Inmaculado Corazón de María Primer misterio el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Jortán Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorra especialmente a los que más necesitamos de tu infinita y divina misericordia Amén Santa María de Guadalupe Virgen Reina de la Paz Manda paz a nuestros corazones a nuestras familias y al mundo entero Segundo misterio luminoso Jesús se da a conocer en las bodas de Caná Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Toda la gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a los que más necesitamos de tu infinita y divina misericordia Amén Santa María de Guadalupe Virgen Reina de la Paz manda paz a nuestros corazones a nuestros hogares y al mundo entero Tercer misterio luminoso vida pública de Jesús anunciando el reino de Dios a través de la conversión por la conversión del mundo entero te rogamos Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Toda la gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a los que más necesitamos de tu infinita y divina misericordia Amén Santa María de Guadalupe Virgen Reina de la Paz manda paz a nuestros corazones a nuestras familias y al mundo entero Cuarto misterio luminoso la transfiguración del Señor en el monte Tabor Padre nuestro que estás en el cielo santificado santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a los que más necesitamos de tu infinita y divina misericordia Amén Santa María de Guadalupe Virgen Reina de la Paz manda paz a nuestros corazones a nuestras familias a México y al mundo entero Quinto misterio luminoso institución de la Eucaristía expresión sacramental de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén toda la gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a los que más necesitamos de tu infinita y divina misericordia Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a los que más necesitamos de tu infinita y divina misericordia Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a los que más necesitamos de tu infinita y divina misericordia Amén Santa María de Guadalupe Virgen Reina de la Paz manda paz a nuestros corazones a nuestros hogares a México y al mundo entero ofrecemos un Padre Nuestro un Ave María y un Gloria por las intenciones salud, obras, trabajo fidelidad y santidad del Papa que el Señor lo conserve lo llene de vida lo haga fuerte valiente fiel y santo y no lo entregue en manos de los enemigos rezamos con esta intención para ganar una indulgencia concedida para las almas del purgatorio por manos de la Santísima Virgen María oremos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio esa hora y siempre por los siglos de los siglos amén que el alma de los siglos difuntos por la infinita misericordia de Dios descansen en paz amén dale Señor el descanso eterno y que luzca para ellos la luz perpetua que descansen en paz amén oremos a la Santísima Virgen María la salve pidiendo su intercesión su ayuda para que ruegue por nosotros a su Hijo Jesús para que lleve nuestras súplicas a la presencia de Dios a la Santísima Trinidad oremos Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Dios te salve María Santísima Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad Dios te salve María concebida sin la mancha de pecado original Dios te salve Reina y Madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre Virgen María ruega por nosotros oh Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén oh Dios cuyo hijo unigénito por medio de su vida muerte y resurrección alcanzó alcanzó para nosotros la salvación eterna concédenos a los que con veneración meditamos estos misterios del Santo Rosario de la Bienaventurada siempre Virgen María imitar sus virtudes que aquellos contienen y alcanzar gracias que prometen te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión y no me dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Letanías de la Santísima Virgen María Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos oh Dios Padre celestial ten piedad de nosotros oh Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros oh Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Virgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre sin mancha ruega por nosotros Madre sin corrupción ruega por nosotros Madre Inmaculada, ruega por nosotros Madre Amable, ruega por nosotros Madre Admirable, ruega por nosotros Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros Madre del Creador, ruega por nosotros Madre del Salvador, ruega por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por nosotros Virgen Venerada, ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros Virgen Poderosa, ruega por nosotros Virgen Clemente, ruega por nosotros Virgen Fiel, ruega por nosotros Espejo de Justicia, ruega por nosotros Trono de la Eterna Sabiduría, ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros Vaso Espiritual, ruega por nosotros Vaso de Honor, ruega por nosotros Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros Rosa Mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de Marfil, ruega por nosotros Casa de Oro, ruega por nosotros Arca de la Alianza, ruega por nosotros Puerta del Cielo, ruega por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por nosotros Salud de los Enfermos, ruega por nosotros Salud de los Enfermos, ruega por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por nosotros Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros Reina de los Profetas, ruega por nosotros Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros Reina de los Mártires, ruega por nosotros Reina de los Confesores, ruega por nosotros Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros Reina de todos los Santos, ruega por nosotros Reina concebida sin la mancha de pecado original, ruega por nosotros Reina elevada al Cielo en Cuerpo y Alma, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de las Familias, ruega por nosotros Reina de México, ruega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que borra los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que borra los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias Y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos Señor y Dios nuestro Que concedas a nosotros tus siervos Perpetua salud de alma y de cuerpo Y que por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Seamos libres de las tristezas de la vida presente Gocemos de las alegrías de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén